Y el permiso de ustedes, si está cansado de aplaudir, pueden hacer así también, ¿eh? A ver, ¿qué le parece un aplauso para el amigo, el hijo de Pantaneo? Todos, todos, amigos. ¡Gracias! 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 ¿Qué tanto? ¿Bien? ¡Buenísimo! Ya entré a repetir temas. Por ahora... ¿Y qué tema que tocas, eh? Allá, aquel bajo, me está pidiendo el Cudupi, de Carlitos Marí. Yo no lo hubiese sacado sin el restaurante. Pero hagan lo que gusten, ¿eh? Y hagan los sueños hasta el tiempo que ustedes gusten. Muchas gracias, Luis. Un aplauso para Luis, que está trabajando hoy. Adiós, buenos años. Bueno, para nosotros, bueno, esta es una novedad para ustedes, ¿no? Porque lo teníamos pensado, bueno. Muchísimas gracias y agradecimiento al maestro Andrés Canrique. Y por lo que quise escuchar. Gracias. Pues yo me encantaría tratar de ir instrumento, ¿no? Pero bueno. Esperamos que ahora se denagrado a todos ustedes. Y nos vamos a despedir. Un tema acá con el mando Noel. Un tema acá con la Corleón. Y le decimos muchísimas gracias a Marcelo, a Hugo, eh? Por habernos convocado. Saludar a tantos amigos que están aquí. Este... Como el formoseño, amigo nuestro, de siempre, como de Nacho. También a los residentes de Luriano. Al amigo Mario Pacheco, su esposa. Bienvenido también. Este... Igual y a todo el grupo del maestro Andrés Canrique. Muchas gracias a todos. Quiero saludar también a nuestro chofer. Porque si no es nuestro chofer, no lo podemos ver acá. Un sauseño de Leico, argentino. Cacho de Guisa. Bueno. Tenemos los discos de Nico Cardoso. Si alguno quiere llevar de recuerdo, lo tenemos ahí. Y bueno, ahora nos lo bajemos. Le vamos a regalar este tema que le pertenece a Nico Cardoso. Que ha creado en este instrumento. Yo le cuento que Nico no tiene batonio. Le ha prestado. Está estudiando hace seis meses en el reservatorio. Y bueno. Este... Bueno, ya está. Ustedes van a ver, ¿no? Este es un tema que él lo tituló Chamamé nocturno. No sé por qué él lo ha titulado ese chamamé, sí? Pero... Es un tema que le pertenece. Con este tema le decimos muchas gracias. A todos ustedes. Gracias. 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 Muchas gracias a todos. Nos vamos a despedir. Seguramente nos vamos a volver a encontrar en la otra nación. Y esperemos que haya sido el agrado de todos ustedes. Muchas gracias a Marcelo, a Hugo, y bueno a Luis también. Y un fuerte aplauso para el solidista y maestro negro, que ha trabajado después de aquí. Muchas gracias. Los despedezco con este tema de la piquita espinosa y la vamos a dedicar a nuestro amigo acá, Mario Pacheco, a Nacho Pino de Formoseña, a nuestro amigo, como con su nombre. El amigo Lázaro, que siempre nos ha invitado una vuelta a su casa, nos ha ponido un asado a nosotros. El amigo Lázaro y la Negre, muchísimas gracias. Te despedimos. Nos despedimos con movimiento de los reyes de los clubes y le decimos muchísimas gracias. Gracias a la puerta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!